Ahorabuena México campeón femenil y ahora México varonil a escena en contra de Guyana buscando levantar también las serpientes, el trofeo en su categoría contra un equipo no difícil, dificilísimo, las mujeres ya hicieron su trabajo, son campeonas del NACRA Sevens 2014, van a ir a los Juegos Panamericanos, van a ir al Hong Kong Sevens Sevens 2014, van a ir a los Juegos Panamericanos, van a ir a los Juegos Panamericanos, van a ir a las a las, a las, a las, a las. ...el que tienen enfrente, pero esto no es imposible, y ponen el balón arriba y va de inmediato México a presionar y genera el error por parte de Guyana es penalidad a favor de México Así es, un vibrantísimo partido Douglas, con dos equipos realmente potentes, uno con muchísimo poderío físico y otro que se mueve mucho más sobre la evasión del espacio como es ahora México, que bascula de un lado a otro, que vemos como se busca ayuda, veremos si Farid, que se reincorpora al equipo tras esa expulsión del día de ayer, que le dejó sin jugar los dos primeros partidos y ya es parte de esta selección y penal en contra de México Una desconcentración de Farid Zámano, que buscaba por la derecha en una buena jugada personal de Miguel Carner, el hueco, el árbitro considera como una indisciplina que bota el balón, que lo avienta, que no lo deja sobre el césped y le da la penalidad a Guyana, que busca posesión en el campo tiene la posesión por ser un penal, con un line out justo en la línea de los 10 metros y México comenzó bien comenzó presionando, haciendo que Guyana titubee pero este es un equipo al cual le tienes que jugar perfecto, si no eres perfecto te van a ganar, son un equipo muy trabajado y México debe de aprovechar los errores de Guyana, debe de tener posesión del balón y aprovechar los huecos que se puedan abrir como lo hace ahora de maravilla Farid Zámano por la izquierda gran jugada de Christian Henning y México anota el primer trade del partido lava el error de la tarjeta roja Farid Zámano con un gran apoyo a Christian Henning, rompe un tackle y anota el 5 a 0 para México no sé si agradecer a la sanción que le pusieron con esa tarjeta que le mantuvo dos partidos sin jugar para que esté tan fresco y haya podido dar esa carrera, ese sprint con tanta potencia como nos tiene acostumbrado este jugador de Kumijais y para que finalizar este movimiento que empezó con un line que casi casi roba a Pascal Pascal muy atento estuvo haciendo espejo al line contrario se quedó por delante para tratar de ganar por delante el line no lo consigue pero por el hecho de estar delante tuvo que lanzar uno de los errores y el primero en cometer uno fue Guyana en esa ejecución del line-out que bien describía Rubén Duque ahora tiene el balón en otro line-out Guyana en la misma sección donde lo perdió en la jugada del try solo que del lado opuesto del lado izquierdo del campo en referencia a donde ataca México y Guyana cobra en corto y ahí está Pascal Nadeau haciendo en primera instancia la jugada defensiva después busca otro tacleo Luis Fernando Errejón y Guyana por la derecha intenta atacar ahí buena cobertura se cierra bien Christian Henning a la defensiva después Farid Zámano disputa el rock y México gana el balón magnífica jugada a la defensiva de México Luis Fernando Errejón abre ahora por el centro Miguel Carner regresa al lugar original de la jugada muy escurridizo este jugador mexicano y ahora abren una vez más dando calma van a buscar la cabeza de Bobby Calderón que bien elude el tacleo después quiere jugar rápido y corre con un poco de suerte México que ahora está teniendo un poco de descontrol sobre el balón hay que sentar la base y volver a abrir ahora a la derecha Miguel Carner intenta escaparse del tacleo incesante por parte de Guyana que a la perfección roba el balón tienen Pradera por el lado de la izquierda y entre dos jugadores logran derribar Farid Zámano y Luis Fernando Errejón y ganan la penalidad por retención de balón que gran jugada defensiva Rubén así es muy buena cobertura defensiva pero ojo porque ese balón y esa cobertura defensiva vienen de una posesión nuestra de un balón que no hemos sabido conservar creo que tenemos que jugar con un poquito más de calma no hay que ir a por el trail en cada una de las circunstancias y posesiones que tenemos tenemos que mantener la posesión tenemos que mantener un poco la calma y a partir de esa calma empezar a construir balones que nos den calidad y como hicieron las chicas anteriormente bascular buscar opción por un lado por otro lado hasta que la determinación de algún jugador que ve el hueco se mete y lo penetra hasta que llega a la zona de marca zona de trail más tranquilidad más posesión y seguir trabajando así es posesión es la clave y paciencia para México esto es un juego largo son 20 minutos al ser una final y hay que guardar aire no hay que quemárselo todo en el primer tiempo porque Guyana es un equipo muy bien trabajado físicamente y ahora viene México con Luis Cerrejón y Pascal aguantando a diestra y siniestra los embates de los jugadores de Guyana y penalidad hay un en primera instancia fuera de lugar lo que señala el árbitro pero también estaban interrumpiendo el viaje del balón van a regresar a la falta original tras la ventaja ataca a México por el centro con Farid Zámano le da el balón a Miguel Carner que le da un buen pase a Christian Henning este tiene pólvora en los pies gran jugado a través de Henning y aparece Farid Zámano solo en el apoyo perfecto luego de comprometer al taclar el jugador de Guyana Christian Henning hace la jugada y la termina Farid Zámano México ya gana 12 a 0 y enorme enorme la picardía como decíamos antes del pequeño gran Alejandro Chávez ve que hay un jugador de Guyana tendido sobre el suelo leyó que la superioridad numérica en ese lado abrió rápido el penal para llevar el balón a ese lado donde había un jugador menos de ellos uno más nuestro para que al final una buena penetración de Christian que genera esa desventaja en contra de la defensa a Christian Henning ha aparecido Farid Zámano a la perfección y tiene a México 12 a 0 arriba ahora no hay que cometer errores para los mexicanos y Guyana necesita demostrar algo de capacidad de reacción cuenta Cleo del... ...la penalidad se está clavando en la formación el jugador de Guyana y México tiene balón en muy buena zona del campo muy inteligente Farid que venía persiguiendo a ese jugador que avanzaba para taclearle y aprovechando el movimiento la inercia de ser taclado hacia atrás se ha levantado sobre sus pies a generar problema para la salida del balón y ha provocado este penal a favor de México que nos da un poquito de aire que si bien lo necesitamos bastante ahora vamos a jugar este line que pondrá la pelota de nuevo sobre el terreno de juego Alejandro Chávez justo en la línea de los 22 metros del lado derecho del campo en referencia a donde ataca México el line out es rápido con un redoble de Chávez que de inmediato se incorpora a la línea de ataque le dan el balón a Farid gran trabajo defensivo de Guyana Chávez abre el balón le queda un poco largo Luis Fernando Errejón busca por la derecha el offload con Pascal es detenido por dos jugadores y Chávez se mete ahí a trabajar en lo más bajo de ese rock ahora le abren a Farid Zámano por la izquierda solo está Christian Henning que prende los Jets busca la bandera en la esquina y tiene el try no lo pueden taclar y entonces va a apoyar muy cerca de los postes es un dominio total de México una fiesta de tries y es el tercero en esta bellísima tarde en el campo Marte México cada vez se alza más rumbo a ser campeón de NACRA 2014 en el NACRA 7 que gran partido que gran exhibición de rugby la que está dando México Rubén muy buena exhibición de rugby y enorme 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 el apoyo de los jugadores entre sí de nuevo creo que una de las llaves que nos está permitiendo entrar en este partido como lo están haciendo increíble las ganas de jugar increíble las ganas de apoyarse entre ellos que nos están dando balones de calidad para poder terminar de manera tan brillante como lo ha hecho ahora mismo Christian Henning mucha movilidad es en el breakdown en el rompimiento tras el contacto siempre hay alguien apoyando normalmente el que hace el tacleo se pone de pie a disputar el balón y de inmediato generan las faltas de Guyana que yo no los descartaría son un muy buen equipo son un equipo que ha ganado la zona en varias ocasiones llevan muchos años practicando al rugby juntos y buscarán dar algo de reacción antes de que termine esta primera mitad México es amo y señor total del partido el envío a Farid Zámano parecía adelantado no lo es primero hace un handoff después va al contacto ya había hecho contacto con el suelo y él mismo intenta levantar el balón eso es lo que señala el árbitro no había formación de Rocky ahora por la izquierda intenta Guyana Christian Henning se lanza a hacer el tacleo no llega y será el primer trae de la tarde para Guyana en un error por parte de México una indisciplina que genera una penalidad que cobra Guyana por la izquierda y termina apoyando abajo de los postes así que Rubén lo que necesitaba Guyana era capacidad de reacción y la acaba de mostrar capacidad de reacción y todavía queda mucho partido quedan 10 minutos de la segunda parte la primera imagino que con esta conversión va a decretar el árbitro al final de la primera parte quedan 10 minutos en 10 minutos en 7 puede ser una una lluvia detrás y no te pones las pilas o te pones a defender y ojo porque Guyana parece muy fresco anotó este trae y la imagen que veíamos aquí era pues tres jugadores casi sobre y la imagen es que es y 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 Gracias. 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 Arrastra muchísimo, acumula muchísima fatiga. Esperemos que la renta que llevamos de margen para afrontar esta segunda parte nos va a dar y los chicos se conecten poco a poco al partido y vayan anulando cada vez más y mejor al equipo de Guyana. Pues el Scrum lo gana Guyana y van a abrir de derecha a izquierda. México recorre bien la línea defensiva. Guyana intenta por el centro. Bien, aparece Chávez. El offload es bueno por parte de Guyana. Guyana genera en el tres contra dos. Hay un hueco por el centro. Falla en el tacleo Pascal Nadó y se va a escapar hasta el try. Guyana acerca el marcador. Una jugada durísima para México. Pascal Nadó se lesiona al momento de intentar el tacleo. Va a recibir las asistencias médicas, Rubén. Pero es una jugada desafortunada para México. Así es y lo veíamos prediciendo un poquito. El Guyana se les veía muy enteros al acabar la segunda parte. Ese try creo que les ha animado mucho más toda la parte emocional. Se les veía muy juntos en el descanso charlando. Algo hacía notar que estaban enteros, que quieren ir a por esta final y que no van a dar absolutamente nada por perdido. Tenemos que animar a los chicos de México. ...del segundo tiempo y le ha costado puntos. Y Guyana, por supuesto, más motivado, mostrando capacidad de reacción, aunque el marcador sigue favoreciendo a México, que ahora busca por la derecha con Miguel Carner, que no encuentra a quién. Ven y devuelven a la izquierda, donde ya arranca Bobby Calderón. Intenta cortarse al centro. El tacleo es bueno. Dos jugadores por ese balón. Por el lado ciego, Luis Fernando Errejón. Se intenta escapar. Y una buena acción defensiva lo saca del terreno de juego. Va a ser balón para Guyana. Sí, y se hizo daño ahí, Fernando. Parece que el codo lo tiene un poco averiado, aunque este jugador es de hierro y no se va a ir así como así, menos en una final, aunque le esté doliendo de manera totalmente exagerada. Vemos ese line que gana Guyana, pero pita lanzamiento chueco. Y de nuevo tenemos la posesión en campo contrario. Veremos si somos capaces de sacar fruto de este movimiento. Importantísimo, a posesión de balón para México. Va a ser Scrum a 15 metros. Hay que sacar rápido ese balón del Scrum porque es un poco más pesado el pack de Guyana. Un pack, bueno, en Sevens no se le puede llamar un pack como tal, pero sus forwards son un poco más pesados que los de México, que muy bien ganan abajo la posición del balón. La tiene Miguel Carnera, abre rápido a la derecha con Cristian Henning. Que hace una gran jugada, un estupendo sidestep de derecha a izquierda. Tiene el try abajo de postes. Gran jugada de México, Rubén lo decíamos. Es momento de sacar lo mejor del rugby. Y lo hace Cristian Henning con un estupendo sidestep de derecha a izquierda. Colándose abajo de los postes y haciéndole la vida fácil a Miguel Carner para la conversión. Así es, Douglas. Y nos hacía falta, nos hacía falta alguien que liderase el tirar para adelante. Nos hacía falta alguien que decidiese ir con todo y levantar y animar al equipo de México que poco a poco los contactos cada vez iba a menos. Y eso, quieras que no, anímicamente, emocionalmente te va afectando. Te vas viendo cada vez más pequeño y necesitas a veces de ese alguien que tira hacia adelante con todo. Y que hace que... ...que está aquí en el campo Marte. Y entra Carlos Zuzarré a darle refresco al equipo mexicano que falla. Ahora un tacle por parte de Pascal Nadó. Y viene con todo, Guayana, rompiendo tacleos. Por la derecha, bien, aguanta a la perfección Miguel Carner. Qué jugada defensiva del barredor de México. Estupendo Carner, pero el balón sigue en posesión de Guayana. Que con un gran movimiento abre el balón hasta la izquierda. Y va a tener otro try. Parecía pase adelantado, no lo marca el árbitro. Y Guayana apoya abajo de postes. Se acerca una vez más el partido a una sola anotación vibrante como lo esperábamos esta final. Como deben de ser las grandes finales. Me quedo a pesar del try de Guayana con la jugada defensiva de Miguel Carner. Cómo aguantó a plomo. Aguantó el embate del jugador de Guayana. Lástima que la jugada terminó en try por un gran esfuerzo personal. Así que aún try esto. Está Rubén Duque. Y sale Farid Zámano del campo doliéndose del codo izquierdo. También sale Luis Fernando Errejón. Entró Gonzalo Pons, mejor conocido como el menú. Y también entra Luis Fernando Errejón. Que ha sacado corto para la sorpresa de todos los jugadores de México. No han ido a presionar ese balón. Y ojo que aquí son más y como jueguen lateralmente puede haber problemas. Eficacia en el tackle ahora es fundamental. Que vayan el 1 a 1 y lo derriben en el suelo para generar problemas en el balón. Y se ralentice la transmisión de este. Pues la sorpresa le funciona a Guayana. Que tiene posición del balón por el centro. Busca en general el overlap. Gran jugada defensiva de Christian Henning. Estupendo Henning. Después limpian a la perfección el Rock. Pero el árbitro marca la penalidad en contra de México. Y Guayana cobra ahora de izquierda a derecha. México buscando ser disciplinado en el tackle. Ahora la jugada rastrona. Está bien Miguel Carner atento. Saca el balón. El problema es que es Scrum a 5 para México. Y Guayana cada vez más cerca de empatar las cosas. Y un Scrum a 5 metros en 7. Eso es muy problemático porque el balón sale descontrolado muy rápidamente. Y se generan muchos espacios cerca de la zona donde se produce el Scrum. Veremos ahora qué es lo que va a ocurrir. Y si somos capaces de mantener la estabilidad de ese balón. Y parece ser que va a haber otro cambio. Deja la cancha Bobby Calderón. Y entra Terán a suplirle al Scrum. Bien el trabajo de Bobby. Enorme en el juego aéreo. Enorme en la conservación de la pelota. Y veremos si ahora Terán es capaz de dar esta estabilidad que tanta falta nos hace para conseguir mantener o poner problemas al equipo de Guayana. Es muy difícil robar un Scrum en 7 si se colapsa la primera línea de México. Así que tiene penalidad Guayana a su favor. Cobran por la derecha y buscan abrir hacia la izquierda. Hay buen trabajo defensivo de México. Frenan entre tres jugadores al hombre de Guayana. Pero sigue la posesión del balón en los de verde. Penalidad un poco de poca paciencia por parte de México. Y Guayana nota muy esquinado. Pero es un try donde la paciencia no fue la mejor virtud de México. Y ahora Guayana está cerca de empatar el partido. Así es, como decíamos, estábamos previendo por lo que nos transmitía la imagen de los cuerpos de los jugadores. Mucho más vivos enteros la gente de Guayana. Y el grupo mexicano, los chicos de México, estábamos pues mucho más, se veía sensibles hacia los contactos. Falta poquito, yo creo que se puede sacar el partido, pero necesitamos muchísima más disciplina y paciencia. Disciplina y paciencia. Vamos que se puede, chicos, se puede. Pues la patada no es buena, así que corre con un poco de suerte México. Y son dos puntos la diferencia en este partido. La disciplina es vital para ambos equipos. Sobre todo para México. Le otorgue el título a Guayana. El balón arriba lo peleaba Pascal. Le queda a Gonzalo Pons. El menos rompe un tacleo. No hay gran jugada defensiva de Guayana. Lo importante aquí es la posición para México. Se clava en el Rock Terán y marcan la falta en favor de Guayana, que ahora cobra buscando la izquierda. El reloj ya dando sus últimos tics. Le quedan 60 tics a ese reloj. Y Guayana por la izquierda intenta escaparse. Qué jugada defensiva de Luis Arredondo sacando del terreno de juego al hombre de Guayana. Y lo mejor es que es balón para México. El reloj sigue su marcha. Quedan pocos segundos en esta gran final del NACRA 7-2014. México le está ganando por dos puntos a Guayana. Pero esto, Rubén, es de pronóstico reservado. México ya en el factor físico se nota agotado. Guayana se ve mucho mejor en ese sentido. Y es momento de que México no cometa errores. Así es. Y bueno, de momento tenemos la posesión. Estamos en nuestra cancha. Ojo a la posesión. No podemos tirar así los balones. Tenemos que guardar la calma. Y irnos de aquí. Irnos de aquí. Vamos a ver qué hace Miguel. A ver qué hace Terán. Es fundamental ahora el apoyo para que no nos roben la pelota ni hagamos retenido. Parece que estaban robando el balón el equipo de Guayana. Y penal en contra de México. Atento a Guayana que ataca. Si no permite el árbitro el juego rápido. Un dejo de suerte para México. Y Guayana cobra a la derecha. No van a buscar el penal. Van a buscar mejor. El trae a la derecha. Por la esquina, Carlos Usarrey. Toma del cuello al jugador de Guayana. El árbitro va a revisar la jugada. El árbitro va a revisar la jugada con su asistente. Va a revisar la jugada. El árbitro le pide a los jugadores que se alejen. Primero va a preguntar si fue tacle alto de Carlos Usarrey. Y por supuesto después si toca antes la línea de fuera o si toca la zona de trae. Es una jugada que puede definir el partido. La parte física terminó por jugarle en contra a México en el momento de tomar las decisiones. Y Guayana está a la decisión del árbitro. Si se acaba o no se acaba este partido. Están deliberando tanto el árbitro central como el árbitro de Toch. Y como el árbitro centro. Y dice que no. Que sí hay trae. Que sí hay trae. Es trae penal en favor de Guayana. Van a ser siete puntos porque es abajo de palos donde se coloca el balón. No lo puede creer el equipo mexicano. La visión tampoco. Guayana cerró muy bien el partido. Y está a una patada de hacer esto suyo casi por completo. El tiempo ya es poco en el reloj. Quedan. Pues ya no queda nada. Fue la última jugada del partido. La jugada del trae. Le quedarán fracción de segundo a México para intentar acercarse en el marcador. Aunque la diferencia era de tres. Se convirtió en una diferencia de dos. Con la patada es de cuatro. Necesita un trae. Y se termina el partido. Guayana es campeón del NACRA C-2014. De manera dramática. De manera épica. Esto es una epopeya que para un lado se escribe feliz. Para el otro se escribe triste. Felicidades a Guayana por su título en el NACRA 2014. ¡Felicidades a México también! Fue un equipo que luchó hasta el final. Así es el deporte. Es injusto a veces. Y Guayana termina ganando el partido con un trae de último segundo. Felicidades efectivamente a todo el equipo de México. Han peleado hasta el absolutamente último momento del partido. Lástima ese trae penal que la verdad que no entendemos mucho por qué se originó. Estuvieron ahí debatiendo durante un rato. La verdad es que pensábamos que iba a ser o trae o iba a ser line. Pero para sorpresa de todos de repente fue un trae penal que dio la vuelta al marcador. Última casi pelota. Y fueron muy inteligentes después el equipo de Guayana que sacó al fondo donde no había nadie para la pelota. Botas se saliese. Final del partido. Y Guayana nuevo campeón. Felicidades al equipo de Guayana. Campeón de NACRA 2014. Felicidades a Guayana y felicidades...